Bien, un día más, estamos aquí en el Complejo Aura, colaborando para la Academia Aragonesa de Gastronomía y hoy nos encontramos con un producto muy aragonés y con una cocinera que no es de aquí, pero como si lo fuera. Completamente, completamente. Exactamente. ¿Tú estás de acuerdo con aquello que dicen que el burro es de donde pase, no de donde nace? Exactamente. Entonces tú eres de aquí. Sí, yo llevo aquí 24 años, o sea que sí, sí. Y tú hoy me has enseñado a mí cómo hacer un pollo de chilindrón, cuando en tu restaurante, el Chalupa, donde tú trabajas, ahí decís la cocina de corte más vasco, ¿verdad? Sí, es completamente vasco, la verdad, es que sí, la carne y todo es vasca. Entonces, aragonés no tiene mucho. Bueno, pues tú hoy me has enseñado a hacer un pollo de chilindrón. Y aquí tenemos el pollo, un pollo de corral que hemos sogasado porque me has dicho que querías sellarlo para que se quede el jugo dentro y demás. Exactamente. Y me decías, muy importante, que por el principio de maillard, esto de la caramelización, que vaya trabajando ahí, ¿eh? Sí, sí. Ese es el Starlux y la de creme, dicen, ¿eh? Sí, sí. El bueno, ¿eh? El de verdad. Y aquí me has hecho su asal, estas verduritas, para que queden como traslúpidas. Sí. Y ahora se lo añadimos aquí. Le añadimos las verduritas. Sí. Si hago algo mal, Clara... No. Por ahora no, por ahora no. Porque tú harás unas merruzas a la vasca que, bueno, brutales, ¿no? Nosotros hacemos cocotas de merruza al vilpín. ¡Qué rico! Y también bacalao al vilpín. Entonces ahí estamos. Estarás de acuerdo que la cocina vasca es una cocina de producto y con muy pocos ingredientes. Sí. Pero el producto es de calidad. Exactamente, hay que dejarlos bien. Como la gallega y como muchos de los productos que tenemos aquí en Aragón. Cuando el producto es bueno, no lo estropees. Sí. Antes, por supuesto, que hemos salado, pero volvemos a salar, salpimentar. Y me decías que aromatizamos con laurel. Sí, exactamente. Si hago algo mal, me lo dices. No, no. Y dejamos que todo se integre. Más o menos esto, ¿cuánto tiempo lo tenemos en cocción? Unos 25 minutos. Perfecto. Para que el pollo quede, ¿eh? Sí, sí, sí. Rico. Sí. Bien, y acabaríamos con tomate natural. Sí, exactamente. Que además utilizas un tomate natural. Tomate frito, esté comprado, con azúcar añadido, nada. Nada, nada, nada. Pues muy bien. Bien, y echamos el tomate. Por supuesto que no estamos haciéndolo en 20 minutos, con lo cual lo haríamos, según me decías tú, a fuego lento, ¿verdad? Sí. Y una vez ya esto se ha integrado, está todo frito y demás, el emplatado, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a dejar que hierva un poquito más, lo vamos a probar de sal. Pues, vamos a probar un poquito más de sal. Esto es brutal, ¿eh? Brutal. ¿Quieres emplatar tú o lo hago yo? Puedo emplatar yo. ¿Sí? Sí. Pues venga. Adiós. Ya estaba deseando quitarme esa responsabilidad. Buena ración, ¿eh? Sí, sí. Hay que comer bastante, hay que alimentarse. Muy bien. Las verduritas con colorido, no pasadas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y vamos a acabar con una hojita, ¿verdad? Un poquito. ¿Te has visto bueno? Perfecto. Está perfecto. Pues bien, pues no hay duda. Hay que ir al Chalupa a comer esa cocina vasca que nos va a hacer Clara y todo el equipo de ese restaurante.